Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo más de 13 años vendiendo casas, apartamentos, lotes en la Florida. Si usted está interesado en comprar una propiedad, si usted es hispano, si usted es extranjero, si usted es residente o si usted es ciudadano, nosotros le podemos ayudar a conseguir un préstamo para comprar una propiedad aquí en la Florida. Llámenos, Sergio Jaramillo, soy realtor de confianza, soy realtor que le ayuda en todos los problemas que usted tenga para conseguir una casa. Nosotros le ayudamos con crédito, sea extranjero, sea residente, sea ciudadano, sea de martes, no importa donde usted venga, nosotros le ayudamos a conseguir un préstamo para financiar una casa, un apartamento o un lote en la Florida. Nosotros nos especializamos en el mercado hispano, llevamos 14 años trabajando solamente para los hispanos. Nosotros hablamos idiomas, nosotros conocemos todas sus necesidades, le ayudamos a buscar escuelas para los hijos, le ayudamos a buscar un empleo, o sea, qué tipo de personas, usted hace ciertas características, nosotros le decimos cómo le podemos ayudar a buscar empleo. Nosotros le asesoramos en la pasada, le asesoramos en la mudanza, le asesoramos en dónde están los sitios importantes, las escuelas, los colegios, las clínicas, los centros comerciales, los negocios hispanos, el aeropuerto, los consulados. Le ayudamos, le damos un curso rápido para que usted se pueda defender como si estuviera 10 o 15 años como nosotros. También le damos un tour por la ciudad para que vea todas las partes donde se puede pasear, las características, todo. Llámenos y díganos su problema y nosotros tratamos de ayudarle, solucionarle. Estas son las playas más bonitas de la Florida, por eso usted tiene que estar aquí. Nosotros vendemos casas cerca de estas playas, vénganos y converse con nosotros para que miramos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, de acuerdo al dinero que usted tenga, de acuerdo a la ciudad que usted quiera vivir, de acuerdo a los sistemas de pago, a lo que usted se gane. Nosotros le podemos mirar y mostrar y ver qué es lo que usted mejor necesita para comprar su propiedad. Yo soy realtor, en Colombia yo era ingeniero, por eso conozco bien la construcción de las casas, conozco bien una casa cuando está buena, cuando está mala. Yo soy un colombiano ingeniero, aquí soy realtor, pero me ha servido mucho la parte de ingeniería para saber las oportunidades de unas casas buenas, bonitas y baratas. Por eso, sin ningún compromiso, si usted paga nada de mí, yo lo puedo asesorar. Si usted está comprando una casa, yo lo asesoro. Si usted está comprando un apartamento, yo lo asesoro. Si usted está comprando un lote, yo lo asesoro. Sergio Jaramita, recuerde este nombre, yo soy colombiano, soy ingeniero, trabajo en Colombia 20 años como ingeniero, aquí llevo 14 años como realtor, vendiendo casas, apartamentos y lotes, cerca al mar, cerca a los centros comerciales. En este momento las propiedades están mucho más baratas que los países de nosotros. No solamente son más baratas, sino que son más bonitas, son más seguras. Estados Unidos es un país más seguro. Estados Unidos es un país donde se vive mejor para sus hijos, donde hay mejor futuro para sus hijos. Estados Unidos es un país donde se vive mejor para su familia. Las casas que nosotros vendemos son casas de tres cuartos, la casa modelo que nosotros vendemos, la casa típica, son una casa de tres cuartos, dos barajos, dos garajes, una casa que se construyó después del 2004, 2005, o sea, construyó desde el 2005 al 2009, 2010, una casa con un cuarto de lote, o sea, tiene un patio de 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados, una casa que usted, en todas las casas usted puede hacer una piscina, en todas las puede hacer una piscina, a todas las puede cerrar y ser privada. Estas casas no están en condominio, no pagan asociación, no pagan nada, no pagan sino los tases al año. Los tases son muy baratos, los tases son de 100, 120 mensual, o a veces menos, 70, 80 mensual, o sea, 1.900 o 1.100 al año, son los tases más baratos de la florida. Nosotros, a veces tiene el agua propia, no tiene que pagar agua, la luz, la cuenta de energía. Aquí una casa, cuatro personas son de 70, 80, 90, 100 dólares en verano, y le puede bajar 50, 60, 70 en invierno, porque no hay aire acondicionado, la cuenta le rebaja. Aquí no se utiliza gas, aquí siempre se utiliza energía. Porque aquí la energía es muy barata, hace sol todo el año, es un clima templado en el invierno, y un clima un poquito cálido en el verano. Aquí es un país, es una de las ciudades muy seguras, es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Por eso llámenos, nosotros le podemos buscar la casa que usted necesita, donde usted necesita en la florida. Nosotros estábamos de tamborlando hacia abajo, hacia Miami, por Lodela, West Pan Beach. Llámenos y nosotros le podemos buscar lo que usted necesita, sin ningún compromiso, sin dar usted nada a nosotros, usted no tiene que pagar nada a mí, si usted está comprando una propiedad, a mí la comisión me la paga el que vende, no a usted. Por eso es importante que nosotros no le cobramos absolutamente nada. La comisión me la paga el que vende. Sergio Jaramillo, es un realtor de confianza, es un realtor que trabaja en su idioma, es un realtor que trabaja en todas sus condiciones. Nosotros le hemos pedido casas a toda Sudamérica, a argentinos, a peruanos, a colombianos, a venezolanos, a la República Dominicana, a puentorriqueños, cubanos, mexicanos, centroamericanos, brasileros, chilenos, españoles, le hemos pedido a personas de Vierna, le hemos pedido a personas de Italia, le hemos pedido a personas de Inglaterra, de manera que trabajamos para todo el mundo y tenemos muy buena experiencia y le acomodamos en su casa a su precio, a lo que usted necesita. Con el dinero que usted tiene, nosotros le buscamos la casa, le acomodamos su casa. Los préstamos, los préstamos muy baratos, el interés muy barato, que se consigue, nosotros tenemos préstamos para extranjeros, tenemos préstamos para residentes, tenemos préstamos para ciudadanos, tenemos préstamos para veteranos, tenemos préstamos para la policía, del ejército, de ambulancia, bomberos, que son préstamos especiales. Tenemos el préstamo que se acomode a las necesidades suyas, a lo que usted quiere, a lo que usted necesita. Por eso, si usted quiere comprar una casa, lo único que necesita es el deseo de querer comprarla, además se lo llevamos nosotros a consejeros. Llámenos, 239-645-60-17 o 239-440-4104. Déjeme su nombre y que necesita, que el teléfono me queda ahí grabado. Por eso es muy importante decir, su nombre y qué es lo que usted necesita. Usted quiere comprar, usted quiere vender, usted quiere cambiar, en qué ciudad, qué necesita y qué ciudad. Yo quiero comprar apartamento en Miami, yo quiero comprar una casa en Fort Rhodes, yo quiero comprar un terreno, un lote en Tampa. entonces llámeme su nombre y qué necesita. El teléfono, el sistema, lo deja automáticamente grabado. Es muy importante esas cosas, nombre y qué necesita, para yo poder saber qué es lo que yo, si yo puedo resolver esos problemas. entonces vuelvo y repito, llámeme, deje su nombre y qué necesita. También nos puede llamar por WhatsApp, también nos puede avisar por Facebook, por Instagram, o sea, tenemos todas las páginas disponibles para que usted no se comunique con nosotros. y de acuerdo a sus necesidades, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Cómo le podemos ayudar? Nosotros hemos ayudado, no sé, por ahí 300, 400 familias, estamos viendo en la Florida, porque nosotros le ayudamos a conseguir su casa. Y todas las personas, hasta ahora, que hemos vendido, se han perdido las casas, se han valorizado, se han duplicado, se han duplicado, se han duplicado de valor. Hasta ahora, nadie que ha comprado con nosotros ha perdido, siempre ha ganado, hasta ahora. No sabemos, pues, el futuro, si no lo sabemos, pero hasta ahora, nosotros hemos corrido casas, apartamentos, y lotes, que siempre se han valorizado, siempre ha ganado. En este momento, es más costoso rentar que comprar, porque la renta es más hacia arriba, en cambio, los morgues están muy baratos, así que el morgue está a la mitad de un préstamo, por eso, si usted quiere rentar, haga un esfuercito y compre. La diferencia entre rentar y comprar, no es mucha, simplemente la, comprar se demora un poquito más, es la única diferencia, que se demora un poquito más, pero a la largo, usted cuando renta, está botando el dinero por, por el sanitario, porque nunca, jamás lo volvió a ver. en cambio, cuando usted compra, está valorizando su propiedad, cada año, usted se gana, porcentaje, un 10, un 15, un 20% de valorización de la propiedad, que eso es un montón de plata, con el tiempo, yo digo, tener casa propia, no es riqueza, pero no tenerla, si es mucha pobreza, tener casa propia, no es riqueza, pero no tenerla, si es mucha pobreza, para usted, comprar una casa financiera, lo único que necesita, es querer, desear, soñar, con una casa, no necesita absolutamente nada más, gracias, gracias. Usted quiere comprar, vender, cambiar, una casa, un apartamento, un lote en la Florida, llámenos, Sergio Jaramillo, estamos para servirle, estamos para atenderle, estamos para ayudarle, a lo que usted necesita, yo soy Realtor, llevo 13 años de Realtor, hablo su idioma, conozco aquí todo lo que usted necesita, le ayudo a ubicación, le ayudo a buscar trabajo, le ayudo a pasarse sus cosas, le ayudo a conocer dónde están los hospitales, dónde están los parqueaderos, dónde están las clínicas, dónde están los sitios comerciales, dónde están las escuelas, le ayudo a ubicar, le ayudo a dar un tour, y un día por todas las cosas que usted necesita, le doy todos los teléfonos de emergencia, de seguros, de hospitales, de clínicas, de bomberos, de contratistas que le ayudan, todo lo que usted necesita, nosotros le ayudamos, llevamos casi 14 años en esta zona, entonces lo tenemos todo, todo lo que le podemos ayudar, dámelo Sergio Maravillo, 239-645-60-17 gracias, estamos en las playas, estas son playas de Florida, playas muy bonitas, y ustedes pueden ir a pasar un día muy tranquilo, y ustedes pueden ir a pasar un día muy tranquilo, 60-17, muchas gracias, muchas gracias, el aeropuerto, cualquier servicio, que necesite, el agua, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, para que usted mire, estas playas espectaculares, que hay en la Florida, playas, arena blanca, más espectacular, muy bonita, ya venimos, vamos para servir, para llegar, 239-645-60-17, muchas gracias, estos lotes son muy baratos, estos lotes se retiran, por las viñas, y por las viñas, estos lotes se retiran, 50-30, mil dólares, en esta máquina, la foto tiene 7-8 mil dólares, allá arriba, ya venimos, a veces una papita, ya venimos, esta es lo que se necesita, a todos.